¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Puta madre Al menos tengo la esta chingadera de Julius El trajecito ese se vuelve a salir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si no conseguiste ese se vuelve a salir ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Esto te juró? ¿Qué? Bye, 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 bye Aston 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 33 33 Se murió. Ah, ¿ya se ha perdido? ¿Sí? Sí, ya tiene bastante. ¿Qué? ¡Ah, sí funciona! Nice. A ver, si se duerme, lo vuelvo a hacer. ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Ah! ¿Qué estás segurando? ¿De qué estás haciendo? En sí de... Ah, se me mató una mil. En sí de nada. Ah, me inventé de algo. Que si pones a trabajar bichos nocturnos, como no necesitan dormir, trabajan las 24 horas. Como el que tenía, como el que me acaban de matar. Esos de ahí, los de a Dreamer. Como cuando los entrenadores se hartaron en tocar Pokémon con otros Pokémon con Pokémon. Son fogatas. Yo no puedo capturar esta cosa. ¡No! ¡Ah! Sí, o se muteó. No se ha dado cuenta que no está ahí. ¿No está ahí? ¿No? No hay no haya ninguna 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 otra vez. ¿Qué me ha dado cuenta que no es algo? No. Sí, o no. No en el día. Mission tres. Lo de aquí. En un día. Prueba. No hay no tiempo. No hay una niña. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Goooooo! Gracias. 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 ¿Qué se ve? ¿Cómo se nota que no está disparado en…? No, 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 no. Pero nada, nada que ver, el Balbo. Es un mundo ajeno, ahorita. No, 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 no. Bien, coincidencial. ¿Qué? Bueno, gracias por el... Oh, está bueno. ¿Qué pasó? No senté Estaba con lo de la unión ¿Cierto? Estaba haciendo un de los horarios Y estaba medio jodido Por ejemplo, mañana no puedo hacer esto ¿Te ve? ¿Te veas? ¿Y lo invita, culo? ¿Qué pasó? Para lanzar ping-unos Tengo que esperar hasta nivel 17 Para lanzar ping-unos Tengo que esperar hasta nivel 17 Bien, ven no vamos a la batalla vamos a la batalla vamos a la batalla vamos a la batalla como va haces un espalante A ver, conseguí dos huevos de monstruo ¿Cuál pongo? ¿El Rosita con rayas o el azul de agua? Rosita Rosita Ahora me preguntas ¿Quién lo encuba? Velocidad de incubación No tengo nadie que tenga la habilidad de cría ¿Ustedes ya están invitados? ¿No te encuentras cómo estás el día de hoy? Ah, sí a lo que está abajo En este caso también estamos en un viaje bueno, entre comillas ok, entonces... ok, entonces... en este caso un culto a la lastima a nuestro hermano ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que estábamos a nuestro oh ¿no? a nuestro te abriga a nuestro ¿Qué? Estoy golpeando Estoy golpeando a un pingüino ¿Dónde surgió todo este problema arraigado en la Ciudad de México de Colombia de Colombia que son las salidas? Mira, según... es algo que viene desde hace unos cuantos siglos Mira, piensa esto, a ver... En sí tiene un... En teoría... En teoría... El término quesadilla... No, eso sí es frita Lo que yo me refiero a que el término quesadilla no se refiere... En teoría... Las palabras han cambiado a lo largo de los siglos Veriendo el significado del queso Y pues en México se quedó... A ver, pero en el... Se quedó que sería como la tortilla con queso Pero en el DF, por sus huevos no No... No soy filólogo, que es un... No es un... No esperan mucho de... De mi en cuestión de palabras No... Ah, cero por ciento. Ah, sí, esta parte de aquí es una nava. Bueno, le acabo de secuestrar pingüinos. O sea, no es tan impresionante como tener mamuts en tu país, pero, ey, no son pingüinos. ¿Qué te lo puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Yo una quesadilla, obviamente, le pongo queso. ¿Por eso una quesadilla? ¿Por eso? ¿Quieres una quesadilla con queso? ¿Por eso? ¿Quieres una quesadilla con queso? Hay filólogos que no tienen referencia de eso, y nada más quieren sacarle el lucro. De hecho... Para darme queso, para ser entre comillas, lo que yo conozco como una quesadilla. De hecho... No me salgas con... Hay filólogos que han estudiado el hecho de por qué ching... Nada, era como 10 baros, pero pues, eh... ¿Te estafaron? Sigue siendo... Sigue siendo caro, ¿eh? ¿Sí? Ya lo sé, güey. No, en otro lugar son 5 pesitos. ¡Ay! Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Te gusta y ya no está caro? ¡Ah! Ah, ya puedo conozco... A ver, para que me estrenamos... Oye, ¿y si usamos la serie de Parkward, cómo chingos lo vamos a hacer? Farmear en... Vamos a poner a trabajar... A chambear a los... A los... Fal... Eh, una melpaca. A ver, ¿qué me da la otra? Vamos a hacer mesas de trabajo de calidad. A ver, necesito conseguir otra casmita. ¡Ey! ¿Por qué los gatos no chanbean? ¿Por qué los gatos no chanbean? ¡Ah! En este caso, eh... Estamos... Tenemos unos chanchillos para un alburayán Porque, eh... Queremos saber una razón de lo que pasó en el campamento En el que se rebujió, eh... Sara, que era la esposa del licor Porque había sufrido una lesión en el estómago Y le había perforado el hígado Entonces lo llevaron a hospitalizar, entre comillas Y al... Con el ventano Pero no sabe en sí Lincoln, antes de eso, no sabía ¿Qué había pasado con ella? Y la daba por muerta Pero, después de que apareció Brian Riego, enfriamiento, transporta, madería Creo que... Quieres descubrir qué pasó después de ella Después de que hayan destruido ese campamento Porque jamás llegaron a ella, al parecer Y trató de descubrir esa verdad O Brian Ahí en esto, ¿no? A ver, ¿qué me llevo conmigo? ¿Alguien que aumenta el ataque y reduce la... Y reduce el trabajo? ¿O alguien que aumenta mi defensa? ¿Algo? Algo que realmente a tu lado me equivoco Este... En este caso... Hola, Ian Por favor Más o menos el contexto De esta parte de la historia Es que si te perdiste una semana Si te perdiste una semanita La verdad Pobre tú La verdad La historia de Taisun es muy buena Eso sí Ay, voy a tener que llevar a este pingüino Si quiero mirar Me faltan dos De lo de la limpieza ¿Y eso es el qué? La de la limpieza Es gata Eliminación Infraestructura Fogoto Nacionamiento Para los... 150 llamadas Venga Ay, ocupo alguien que... Dale ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué pasa? Oh dios A ver Bueno en este caso nos estamos enterando un poco de Contextos Entre comunidades De lo que entre comillas Una vez sea el virus Hay gente de la ¿Qué han visto? 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 ¿De los Freakers? ¿Cómo se llama? ¿Locos? A ver Ya que este no me está sirviendo aquí Voy a dejar este aquí Y... ¿A quién puedo sacar? Ya sé que voy como a la mitad La verdad Este... De ahí ¿Qué ha hecho mucho? 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 El anterior episodio de la ciudad Por ejemplo nos encontramos con un Fruiker ¿Este? ¿O volumen a ver? Sí No recuerdo que es la palabra Día evolución Día evolución La verdad es un buen juego, pero en su momento fue exclusivo de Blade, pero actualmente ya se puede encontrar en PC. Ah, por el problema de que creo que me estaba diciendo quesadillas sin queso, no hay más contexto que eso. Me va a decir cómo comer una pinche quesadilla. Los collares no los ocupo. ¿Se te cayó el stream? A ver, tengo comida. No sé. ¿Por qué? ¿Por qué sería mi culpa? ¿Estás viendo el stream? No. No, y aparte si lo estuviera viendo estaría muteado. Bueno, silenciado entre comillas. Y que no me puedo meter a Twitch porque si no me saca el pinche Discord. Si pasa. O Discord arriba de cualquier aplicación. Ay, mi Emperor Dispo . O... Ok, ya está. Ah, pues antes me compré esta. ¿Es que? Pero no me decían que ya tenías asegurado. Eh, mira, mami. Llegué casi 200 tiradas en el banner de Black Clover. Para conseguir a... Para conseguir o a Fogollón. Pues ya está perfecto. Vicky. A conseguir a Fogollón. O a Jack. Y en esas 190 tiradas no me han salido. Es que? Cabrera. Es que? No. No. Ay. Eje? No, falta. No ocupo. La llamada sea doble para que estés viendo la aún breve. ¿La ha hecho algún? Si. Mira, yo sé que me acabo de... Me terminé la suerte del año. No, ni... 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo chingados se mojó si...? A ver, cremes ya tengo, creo. ¿Puedo capturar a un humano? ¡Suscríbete! No, 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 no. Ay. Bien, sí. No sé, coño. Pero, ¿cómo se apuntó la ríbea? ¿Qué fue? Esto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Espera, 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 espera. Tiene una bala en el cargador. Una. Tiene una bala en el cargador. ¿Qué pasa? Tiene una bala en el cargador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me apuñetazos Uy, me acuerdo Me apuñetazos Y...y...huelisimo Uy, me apuñetazos Mmm ¡Suscríbete al canal! 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 ah me quedan dos esferas pal ya te capturé no me lo tenías que recordar no se ha perfectado dime que este tiene que bonito pero no sirve para lo que yo quiero ¿dónde? ¿qué es eso? de presa los cofres las citas de cuatro estrellas esas no las ha desbordado o sea, creo que mejor las de las citas completas las citas de cuatro estrellas las citas de cuatro estrellas las clases las citas de cuatro estrellas chale, sacada de shogun y ahora no puedo sacar a nahida de ver cómo pese Y pum, lo vuelvo a ganar en 20 tiros Mi compadre le da asco, Jano Mi estimado que vende, plano de sombrero de brujo ¿Tu Julius revive a otro amigo de su team? No, pero si revive Ah, vienen esferas, pal, a ver, cuántos no tengo, tengo 1750 A ver que puedo venderle a este B-Tipo Vendeeer Si sus ataques básicos, literalmente del Julius, fueran múltiples, a todo el team, estaría muchísimo más roto A ver Ahorita, pues si Es imposible matarlo Uh, pluma boliosa Bueno, ignición No, no, no Mira, las misiones al arcontes es algo que te dan solamente el protocolo, eso no es una cantidad poca, una cantidad considerable del protocolo Lo más importante de eso De las misiones de Arconte Es que te dan deseos directamente Deseos ¿Verdales? Sí, pi Cuando el diario de la aventura lo colocada Misiones de Arconte que termines Te dan Si te encuentras Arconte puedes llegar a nuevas zonas Donde posiblemente también encuentras cofres O dominios Que te den cofres valiosos O lujos Buenas Se nota que Estás en Early Access Hola Que tenga tala Porque ocupo Todos tienen minería menor Dale Entonces ¿Verdale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver, el Pikachu que no es Pikachu. No, pues... Demasiado efectivo mis pals. Obviamente... Obviamente, Coquito. ¿Cómo hago que eso te quede ahí puesto? Piña va allá arriba. ¿Opi? ¿Quién sabe? ¿Ninfeo? ¿Qué? Voy a por otro. Matrino, mi gran, se lleva a cada rato. Y cinco, le mando Tik Toks. Que... Escribe... Pero otro chico de Tik Tok. Si los ha... Comido. Sí. Muy bien. Ah, cierto. Tiene que mandar un mensaje a alguien. La pregunta es si seguía con vida. ¿Y si no? Pues no me va a contestar. A ver tú. Aún no te necesito. ¿Ves? Y el mono... Salud. 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 Tenés. Aún no te necesito. quintales. Ya, si ya tengo jugadora. Teóricamente no se despañada. Así que tú eres más útil. A ver, tú... ... 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 La verdad nunca he tenido problemas con las... Con eso... Con las... Uh... Un río uni... Did... ¿No? Ah... No... No, no... No, no... No, no, no... Ah... Voy a subir la energía, el ataque y la velocidad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!